Luego de que se anunciara la cancelación de la prueba planea por falta de presupuesto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y la Secretaría de Educación Pública se reunirán para encontrar alternativas sobre la aplicación de la evaluación. Planea es un proyecto conjunto entre este instituto y la Secretaría de Educación Pública, razón por la cual, en breve, se reunirán estas dos instancias para analizar los impactos que puede ocasionar no llevar a cabo. Planea en tercero de secundaria en el mes de junio, informó el organismo autónomo. Sociedad INE comienza campaña en redes para evitar su desaparición. El INE informó esta semana que debido al recorte presupuestal de 43% que sufrió para el ejercicio fiscal 2019, carecía de recursos para aplicar planea a los alumnos de tercer de secundaria, tal como está marcado en el calendario de evaluaciones. Al respecto, la consejera presidente del INE, Teresa Bracho González, dijo que la única forma de llevar a cabo la evaluación, es que la Suprema Corte les dé la razón en el juicio de controversia constitucional, que interpusieron contra la Cámara de Diputados, responsable de no darles los recursos necesarios para desarrollar sus actividades marcadas en la carta magna, entre ellas evaluar el desempeño de los alumnos, aportar información a la sociedad en general sobre el estado que guarda la educación obligatoria respecto a lo que logran aprender los estudiantes, así como las diferencias en los aprendizajes entre distintos grupos de la población escolar. Añadió el INE, el objetivo de Planea es obtener información sobre el desempeño de los alumnos de educación obligatoria para que tanto padres de familia, como autoridades tengan información para que cada uno, en su ámbito de competencia pueda ayudar a los niños y niñas a mejor, el INE ha enfatizado que los resultados de las evaluaciones Planea no deberán utilizarse para juzgar el desempeño de los docentes, realizar rankings de escuelas, justificar procesos punitivos u otros de control administrativo sobre estudiantes, docentes o escuelas, hay que recordar que en la última Planea se encontró, que el número de alumnos que obtienen resultados de conocimientos insuficientes alcanza 50%.